¿Cuál es la exposición de los artistas locales con artistas internacionales? Lo que podemos encontrar allí son varias exposiciones donde podemos encontrar artistas internacionales de primer nivel. Tiene presencia en todos los festivales urbanos internacionales o en el mundo y hemos conseguido que este artista participe con nosotros este año trayendo su... Tiene un estilo que es entre infantil y vanguardista, ¿sabes? Una mezcla bastante... Una exposición que ha llegado prácticamente a todas las... Creo que vino de Nueva York ahora cuando la trajimos. Todos los rincones generan una sinergia ahí de complicidad, ¿no? Como una caja de 3D, la verdad que se ve con nuestras profundidades, son relacionados con muchísimos artistas y es la primera vez que nos... Bueno, cuando les llegó esa obra dijimos, guau, la verdad que está muy... Sigue con sus nuevas... Está investigando en lo que es el 3D, investigando en lo que son las figuras y en los volúmenes y... Y bueno, a participar también de lo que... De lo que son... El Artur Juan Unsi, ¿no? Nos metemos ya a través de la red donde han participado más de 40 países de todo el mundo, que para nosotros la verdad que ha sido un reto desde hace muchos meses estamos trabajando en esta exposición. ¡Gracias!